¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Lo acabaron! ¡No puedes, genio! ¡No puedes! ¡Déselo! Tienes que admitirlo, Fortachón. Tus músculos ya no tienen la fuerza que tenían antes. ¿Ah, sí? Pues tus músculos me recuerdan a la gelatina de pitufresa, genio. ¡Gelatina de pitufresa! ¡No puedes! ¡Vamos! ¡Ahora no! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Yuzu! 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 ¡Todo los pitufos! ¡Ay, me da tanto gusto que estén todos! ¡Vengo a enseñarles mi nuevo vestido de primavera! ¡Ay, ya no dejas ver, pitufina! ¡Gracias! 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 ¡Con permiso! ¡Adultos! ¿Por qué tienen que ser más grandes que nosotros? ¡Yujú! ¡Yujú, granjero! ¡Mira qué bonito mi vestido nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué lombrices tan saludables! ¿Sabías que por su tamaño se conoce la buena tierra? ¡Sí, es muy interesante! Y a propósito, ¿qué opinas de mi nuevo perfume? La verdad, mi niña, que lo único que huelo aquí es el fertilizante. Pero eso es lo que me gusta, ¿sí? Ya es primavera y lo único en lo que un granjero piensa es en lombrices y fertilizantes. ¿Adelante? ¡Hola, papá Pitufo! ¿Cómo estás, Pitufina? Ese fortachón ha ganado todos los concursos de vencidas de la temporada. ¿De veras? No llores, Pitufina. Algún día ganará otro Pitufo. ¡No es eso, papá Pitufo! ¿No? ¿Entonces qué es lo que te pasa? Es que a los otros Pitufos solo les interesan los músculos, las lombrices y los fertilizantes. Entiendo. Eso es lo que a ellos les interesa. Pero yo estoy más interesada en perfumes, peinados y vestidos pitufos. ¡Ah, qué entiendo! Bien, yo con mucho gusto hablaré contigo sobre perfumes, peinados y vestidos pitufos, Pitufina. ¿Lo harías? ¡Ay, Pitufi, gracias! Y este vestido queda perfecto para el asado de malvaviscos porque su color combina con ellos. Y la próxima semana me pondré este para la comida y este lo guardaré para el evento de granjero. Bueno, porque nunca había visto uno igual. ¿Tú sí, papá Pitufo? ¡Papá Pitufo! ¡Tocado! Ahora tú eres. ¿Eh? Pero si yo no quiero ser. Pero ya eres. Pero yo no quiero ser. Ah, mejor olvídenlo. ¡Ay, Boo! ¡Boo! ¡Boo! ¡Nadie me comprende! ¡Boo! ¿Dónde he oído eso? ¡Boo! ¡Boo! ¿Qué te pasa, Pitufina? ¡Oh, natural! ¡No lo comprenderías! ¿Ayudaría un emparedado de Pitufresa? No, gracias, Cristón. Lo que necesito es otra Pitufina con quien poder hablar. Y eso no existe. Pobre Pitufina. Ojalá pudiéramos ayudarla. Tal vez podamos. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Dinos! ¡Dinos! Bueno, primero debemos conseguir al Pitufo adecuado para ayudarnos. Luego... Así es, mis pequeños Pitufos. Pitufina es mi tema favorito. Después de mí, por supuesto. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Y Dinos, sabio e informativo Pitufo filósofo, ¿por qué solo existe una Pitufina? ¿Por qué? A diferencia de nosotros, ella fue creada con una fórmula secreta de Gargamel. ¡Oh! ¡Ay, pero ya no hablemos de Pitufina! Mejor hablemos sobre mí, Pitufo filósofo. Yo, en realidad, nací demasiado joven. Pero, oigan, ¿a dónde se fueron? ¡No te muevas, Azrael! ¡No te muevas! A mí me desagrada tomar una ducha tanto como a ti, bestia miserable. Pero hoy comeremos en casa de mami. ¡Vuelve acá, miserable Azrael! No puedo enfrentarme solo a la comida... ¡Ey! ¡Teníamos suerte! Gargamel y Azrael salieron a hacer ejercicio. ¡Aquí está! ¿Qué? La fórmula con que hicieron a Pitufina, cabeza hueca. Caracoles, aquí se ve muy diferente. Es obvio que ha mejorado con la edad. ¡Oh! Y ahora tendremos que empezar desde el principio porque... ¿Qué ha sucedido aquí? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Tuvimos visitas, Azrael! ¡Sí! ¡Sí! Y parece que se han tomado la molestia de llevarse mi fórmula para hacer a Pitufina. ¿Otra Pitufina? ¡Ay, no! ¡Ahora estarán doblemente felices! A menos... A menos que pueda utilizarla para el propósito que inicialmente tenía. ¡Destruir a los Pitufos de una vez por todas! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Este conjuro mágico me será de utilidad! ¡No te quedes ahí como un simple tapete para pulgas, Azrael! ¡Tenemos que llegar a la Gruta Fantasmagórica mucho antes que los Pitufos, Azrael! ¡Es muy importante! ¡Ah! ¡Ay, lancemos el conjuro y salgamos de aquí, Azrael! ¡Azrael! ¡Azrael! ¡Los Pitufos necesitarán un terror de este barro mágico para hacer su nueva Pitufina! ¡Y cuando haya lanzado el conjuro, cualquier cosa hecha con este barro, cuando la expongan al sol del mediodía, explotará! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuerzas del poder! ¡Fuerzas de lo macabro! ¡Al mediodía de mañana, este barro, este barro hará ¡pum! ¡A donde lo lleven! ¡Donde quiera que vaya! ¡Al mediodía de mañana, ¡pum! ¡Explotará! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dejemos que Papá Pitufo utilice esta excelente fórmula para hacer su nueva Pitufina! ¡Su vida le durará tan solo un día! ¡Y si tenemos suerte a Azrael, ¡cabum! ¡Arrastrará con ella a todos los Pitufos y también su aldea! Este lugar me asusta y hace que se me enchina el cuerpo. Es por eso que se llama la Gruta Fantasmagórica. Ah, ah, yo no la veo tan escabrosa, pero yo no vendría aquí a pasar un buen rato. ¿Entienden mi mensaje? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno que Papá Pitufo fue a recoger moras! Con toda seguridad que nos diría, vamos, vamos, mis Pitufitos, no hay por qué asustarse. Sus palabras ahora me salían de gran utilidad. Bien, ahora hay que agregar el barro mágico azul y decir las palabras mágicas. Aliento del viento, llanto del sorullo, aullido del lobo cuando luna no hay, mezcla mágica, conjuro mágico, materializa una Pitufina cuando esta campana suene. ¡Tristón! ¡Ah, sí! ¡Ah, todavía escucho las campanadas! ¡Ey! ¿Por qué los tres tienen esa cara de tontos? ¡Lo logramos! ¡Eso creo! ¡Es una niña! Como nosotros, hola, me llamo Natural y quiero presentarte a Travieso y a Tristón. ¡Nadie me dice a mí qué hacer! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Esta es la barra más pesada que has levantado! ¡Apuesta que la tiras cara de tatuaje! ¿Eh? ¿Quién eres? ¡Casquillitas, casquillitas, 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 casquillitas! ¿Te gustan los pastelillos, cabeza de Pitufresa? Son mi Pitufipostre preferido, tú. ¡Ay! ¡Ay! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¿Has visto a esa pequeña y molesta Pitufina? ¡Uy! ¿Pasó por aquí molestando? ¡Sí! ¡Ay! Puso hormigas en mis pantalones y corrió hacia el bosque. ¿De dónde se supone que habrá venido? ¿Han visto alguna cigüeña? ¿No se necesita una cigüeña para conseguir una Pitufina? Como verás, Papá Pitufo, tan solo tratábamos de alegrar a Pitufina. ¡Eso no es excusa! ¡Han violado la regla principal de Pitufinlandia! ¿No tratar de alegrar a Pitufina? ¡No! ¡Nunca irá a casa de Gargamel! ¿Y la segunda? ¡Nunca meterse en el laboratorio de Papá Pitufo! ¿Y ahora qué haremos con esa pobre Pitufina molesta? Debemos encontrarla y rociarla con mi solución Pitufinesca. Es la única forma de transformarla de la malvada creación de Gargamel en una Pitufina linda y adorable. ¡Oh! ¡Molestia! ¡Pequeña molestia! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Ay, Dios! ¿Qué podría ser una Pitufina? Creo que tendré que entrenarme en las vencidas o iniciar una granja de gusanos. ¡Ay! ¡Si solo hubiera una Pitufina más! ¡Ay! ¡Cortaríamos flores! ¡Nos haríamos consejos! ¡Nos ayudaríamos! ¡Ya me imagino cuánto nos divertiríamos! ¡Ah! ¡Ja! ¡Pareces una rata mojada, niña rubia! ¡Ay! ¡Ya imagino cuánto nos divertiríamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahora eres un Pitufo y debes obedecerme! ¡Ah! ¡Carajoles! ¡Ponejas saltarines! ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos los Pitufos niños! ¿Natural, labieso, tristón? ¡Mucho gusto! ¡Ah! ¿Y quién eres tú? ¿Y tú? Yo soy Papá Pitufo. Y yo soy Pitufina, criatura encantadora. ¿Puedo hacerles una pregunta más? ¡Por supuesto! ¿Quién soy yo? Pues eres una Pitufa pequeña. Eres un Pitufo como nosotros. ¿De veras? ¿Soy un Pitufo? Lo eres si te sientes Pitufo. ¡Sí! ¡Viva! ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Me siento un Pitufo, papi! ¿Papi? ¡Ay! La comida de mami le da un nuevo significado a las palabras. ¡Me duele la barrila! Y por si fuera poco, hasta nos dio una bolsa para el gato. ¡Ahora inténtalo tú, pequeña! ¡La, la, 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 la! ¿Lo oyes entonado? Un poco. ¿Puedes estar segura de que todas las criaturas de los alrededores sabrán que eres un Pitufo? ¡Paciencia, Azrael! ¡Paciencia! Su nueva Pitufina tan solo mide dos manzanas. Los muy tontos deben haber usado un cubo de barro, medida de Pitufo, en vez de un cubo de medida humana. Pero no tiene importancia, Azrael. Tiene el tamaño suficiente para hacer el trabajo. Mañana al mediodía sucederán dos eventos diabólicos, Azrael. Su nueva Pitufina explotará. ¡Cabum! Y mami nos volverá a preparar una comida. Bien, lo que empieza bien termina bien, ¿eh, Papá Pitufo? Pitufina es feliz, la pequeña es feliz y papi es feliz. ¡Ay, no! Lo siento, pequeñitos, pero por haber violado las principales reglas de Pitufinlandia, tendré que castigarlos. Mañana tendrán que limpiar toda la aldea de un extremo a otro. Y eso no incluye el bote de galletas de goloso. ¡Sí, Papá Pitufo! ¡Ay, pequeña! Embellecarte es la parte más bonita de ser una Pitufina. ¿No lo crees así, pequeña? ¡Pequeña! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Soy murciélago! ¡Ay, pobre pequeña! ¿En realidad no estás interesada en embellecerte, o sí? No, pero lo que sí me divertiría sería ir a arrojar piedras al estanque. Bueno, está bien. Al menos no quieres jugar vencidas o buscar lombrices. No, eso lo haremos mañana. Me pregunto qué estará haciendo la pequeña. ¿Qué más da? Si no fuera por ella, no nos hubieran dado el trabajo de limpieza. ¡La, la, 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 la. Hola, amigos Pitufos. ¿Quieren jugar con nosotras? No podemos jugar. Tenemos trabajo todo el día porque... Porque... ¡Entrega a domicilio! ¡Ay, no más pañales! ¡No! Bueno, hasta luego, hormiguitas trabajadoras. ¡La, la, 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 la! Lo siento, muchachos, pero el bebé ha tenido un día muy atareado. ¡Mira, Pitufina! ¡Vamos, sigamos a esa rana! ¿Quieres nadar un rato? ¡Te he concedido! ¡Ay! ¡Tú sí que sabes cómo divertirte, Pitufina! ¿Ser un Pitufo siempre es tan divertido? ¿Siempre? No siempre. ¿Por qué no? Bueno, a veces tenemos incendios, inundaciones y también existe Garganel. ¿Garganel? ¿Es una horrible medicina? ¡Ay, no! Garganel es un viejo, mago, malvado y destructor. ¿Y dónde vive ese destructor? Vamos, te mostraré dónde. Así sabrás por qué no debes acercarte a él. ¡Qué mejor forma de pasar el tiempo hasta la gran explosión de mañana, ¿verdad, Israel? ¡Ay, soy muy malo y malvado! ¡Y sé que pasaría la historia! ¡Conejos charlatanes! ¡A mí me parece divertido! ¡Ay, no! Yo sé lo que te digo. Garganel es un malvado. Porque soy muy malo. ¡Soy malvado! ¡No hay un mago en el mundo tan malvado como yo! ¡Buenas noches, pequeña! ¡Buenas noches, Pitufina! ¡Buenas noches, papi! ¡Papi! ¡Buenas noches, pequeñines! Hoy tuvieras un día muy atareado. Bien, ¿qué hay para hoy en nuestra lista de castigos? ¡Barrer bien la aldea! ¡Caracoles! Bien, Pitufina. ¿Lista para las vencidas y para sacar lombrices? ¡Ay, lo siento, pequeña! Pero hoy es mi turno de ayudar a Gonoso con los platos. ¡Ah, si tienes tantas ganas de buscar lombrices, Pitufina, yo podría que... ¡Ah, jua! Lo siento, pero tienes que ayudarme con los platos. ¡Ah, no importa! Iré a jugar con los otros pitufos pequeños. ¡Ah, veo que mis pequeños pitufitos hicieron un buen trabajo en la limpieza del laboratorio! ¡Pero olvidaron poner el caldero en su lugar! ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡Hay algo raro en este barro! ¡Ay, qué están viendo! ¿Qué están haciendo ahí? ¿Tomando una ducha? No, estamos tratando de cepillar el pozo. De arriba a abajo. ¡Ah, eso no es divertido! ¡Ey, ya sé! Puesto que ya están mojados, juguemos a la brigada contra incendios. ¡Será en la casa en llamas! ¡Pequeña tonta! ¡Ay, no quiere jugar! ¿Jugar? ¿Jugar? Me encantaría jugar. A todos nos encantaría jugar, pero no podemos jugar. Y no podemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos sentimos pequeñas a sed, pero ahora no podemos jugar. Está bien, entonces me quedaré por aquí y cantaré. ¡La, la, 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 la. ¿Pero por qué? Soy un pitufo y me siento orgullosa. No eres un pitufo. No lo eres. ¡No lo eres! No eres un pitufo de verdad. ¿Pero por qué dices eso? Fuiste creada con un conjuro de Gargamel. Y por el hecho de haberte creado, Papá Pitufo nos tiene castigados. ¿Quieren decir que Papá Pitufo no me quería? Eso es obvio. ¡Espera, pequeña! ¡Otra vez o heriste sus sentimientos! ¡Qué bueno! Ay, como siempre no puedo callarme la boca. Me disculparé a la hora de la comida. Esto me intriga, me intriga mucho. ¡Gargamel lanzó un conjuro sobre ese barro! ¡Santos pitufos! ¡La pequeña está hecha de ese barro! En cualquier minuto, Azrael. ¡Ga-plum! Los pitufos quedarán reducidos a la nada. ¡Oh! Y me encantaría presenciarlo, Azrael, para poder disfrutarlo más. ¿Eh? ¿Sí? ¿Quién toca? ¡Oh! ¡Uy! ¡Tú! ¡Papi Gargamel! ¡He venido a vivir contigo! ¡No, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí, pequeña bomba! ¡Pero si tú eres papi! ¡Verdadero papi! ¡No, no, no, no! ¡No lo soy! ¡Vete! ¡Vete a casa! ¡Regresa a tu aldea! ¡Sabes el camino! ¡Puah! ¡Puah! ¿Qué pasa, gatito? ¡Tú y yo compartiremos una alcoba! ¡Debemos rociar a la pequeña con esta solución anti-explosión antes del mediodía! Siento haberle dicho lo del conjuro de Gargamel, papá Pitufo, pero ya sabes cómo soy cuando abro la boca. ¡Ahí está! ¿Qué? ¿No quieres conocer a tu niña, papi Gargamel? ¿No quieres? ¡No, no, no! ¡No soy hombre del tipo sociable! ¡No puedo entender por qué nadie me quiere! ¡Pequeña, pequeña, ven acá! ¡Ven acá de inmediato! ¡Oh! ¡Mi lugar no está con ustedes! ¡No soy un Pitufo de verdad! Yo sé cómo te sientes, pequeña. Yo también fui hecha con esa fórmula de Gargamel, pero aprendí a ser un verdadero Pitufo y tú también podrás. ¿Podré? ¡Claro que puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú, tú, tú! ¡Tu lugar está con ellos, pequeña! ¡Ellos te quieren mucho! ¡Yo, yo, 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 yo sé que te quieren! Por primera vez en tu vida tienes razón, Gargamel. ¿Entonces sí me quieren? ¡Claro que te queremos! ¡Siento mucho hacer esto! Creo que a Papi también le gusta jugar a las brigadas contra incendio. ¡Oh, estuvimos muy cerca! En otras palabras, si esas nubes no hubieran cubierto el sol del mediodía... ¡No logro entenderlo, Azrael! ¿Por qué este maldito barro no explotó? ¡Es mediodía! ¡Es... ¡Oh, no! ¡Pero qué suerte, Azrael! Llegamos justo a la hora de la comida. Nos da mucho gusto que hayas vuelto a casa, pequeña. Pero esta no es realmente mi casa. Todavía no soy un verdadero pitufo. Bien, pequeña. Solo nos queda una cosa por hacer. Adoptarte. Nosotros los pitufos te adoptamos, Azrael. Desde ahora serás una verdadera pitufina azul. ¡Como nosotros! ¡Bienvenida a la familia! ¡Ay! Es como si tuviera una hermana. Bien, Zazet. Ahora tú quieres adoptarnos. ¡Conejos parlanchines! ¡Claro que quiero, papi! Entonces yo, papi... Papá pitufo, desde hoy te declaro una buena y honesta pitufa. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra!